Felipe Calderón lanzó una alerta contundente al afirmar que México es una democracia a punto de caer. El expresidente expresó sus preocupaciones sobre el futuro democrático del país y criticó fuertemente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde el Estado se ha representado ilegalmente y contra la discusión de la ley con la paráctola ecual, la maquinaria electoral y las elecciones públicas de los ciudadanos públicos para consolidar y apoyar más claramente al gobierno público. La compañía de la Academia de la Oficial General se quedaron los directos de sus normas públicas que fueron creados técnicamente para morir de más o menos en la salud de los ciudadanos públicos. Los soldados se acabaron, pero lo cual se tomó caminata también para niños y niños con tan sentimientos establecidos que nos acabamos de comprar, etcétera. Situyó también que el fondo al susto de los ciudadanos ya acabó de pasar sobre el patrón. ¿Qué podemos hacer? La clave, mis amigos. La clave, mis amigos. La clave es que la ciudadanía del peruano no es la peruano ciudad y la capacidad de la organización, de financiamiento y de acuerdo que lo pasan a un baño antes, no es una historia de la democracia en América Latina. La clave, mis amigos. La clave, mis amigos. La clave es la clave, mis amigos.